Amigos de Tiempo del Hincha, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, nuevamente gracias por conectarse a uno de nuestros videos y hoy hablar del fútbol femenino. Definitivamente que muchas sorpresas han pasado del año inmediatamente anterior y este, pero uno quisiera que las sorpresas fueran buenas, o lamentablemente no lo son. En un fútbol en el cual ellas han luchado, ellas han dado todo de sí, han potenciado y le han dado brillo al fútbol femenino colombiano, no porque nadie las haya apoyado, al contrario, con sus logros, con su esfuerzo, han hecho de que esta liga siga y continúe, pero parece ser que otras personas no tienen la misma visión de ellas y al contrario todo el tiempo le viven cortando las alas, impiden que esto crezca y al contrario las condiciones son cada vez más difíciles. Por eso hoy me acompaña Carmen Rodallega y Catalina Usme, referentes del Deportivo Cali y América y que ambas también han escrito, cada una con su pluma, páginas de la historia del fútbol colombiano. Carmen, un saludo cordial, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes a todos, en especial a mi compañera Cata y gracias a ustedes por abrirme este espacio. Gracias Carmen. Catalina Usme, bienvenida, ¿cómo está? Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Feliz, gracias por la invitación. Yo creo que es momento también de alzar la voz un poco y poder expresar, digamos, todo nuestro sentimiento con esta situación. Ahora sí, Julián, bienvenido. Señor, ¿cómo está? Juanse, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes a Catalina, buenas tardes también a Carmen. Tenemos a la capitana del Deportivo Cali y a la capitana de la América de Cali, los dos equipos de la región, las dos mujeres que son las voceras del fútbol del Valle del Cauca, que por supuesto a mí sí me hubiera gustado que el fútbol femenino, o por lo menos nuestro primer video de fútbol femenino, hubiese sido para hablar de otra cosa. Pero como bien lo dice Catalina, como también lo dice Carmen, pues hay que hacerse sentir y por supuesto los canales de tiempo del hincha están también para que muchos conozcan la opinión de nuestras dos referentes. Bueno, muy bien. Carmen, ¿cómo toman el tema de este nuevo calendario en el 2021? La verdad, ni creo que nadie esperaba una involución tan grande. Creo que esperábamos más oportunidades, pero fue todo lo contrario. Bueno, la verdad pues lo tomé mal porque es que eso lo desanima a uno. Sabemos que muchas jugadoras tratan de vivir con lo que ganan en el fútbol femenino y no solamente esto nos perjudica a nosotras como jugadoras, sino que también a todos los que están alrededor del fútbol femenino como entrenadores, médicos, fisios, utileros, las personas que también a veces cuando están en el estadio que también venden sus cosas, creo que perjudica a muchas personas y esto duele, esto duele porque siempre queremos como que cada vez sea mejor. Imagínense, ya es la quinta edición y ahorita como que ese retroceso es demasiado grande y nos da a entender que verdaderamente no quieren aportarle al fútbol femenino. Catalina, y usted que es una de las jugadoras referentes de la selección Colombia adicionalmente, hoy por hoy, como en su momento también lo fue Carmen, ¿por qué cree que pasa esto? ¿Por qué cree que el fútbol colombiano involuciona y llega a este punto, digamos que tan increíble para muchos amantes del fútbol? Bueno, yo creo que eso tiene muchas razones de fondo, hay muchas cosas que quizás hemos dejado pasar, en medio de querer, como dice Carmen, que año a año esto evolucione, hemos dejado pasar un montón de cosas. Los procesos en Colombia no existen, en Colombia los procesos de fútbol femenino lo tienen los clubes seleccionados, pero tampoco lo apoyan. Es muy complejo que se creen generaciones de deportistas para. Y para el fútbol profesional simplemente falta voluntad, no hay voluntad en todo lo que compone el fútbol femenino, en las instituciones privadas, como lo es Di Mayor y Federación, en Federación, ¿cómo va a haber un entrenador para tres categorías? Eso es ridículo, o sea, eso no pasa sino acá, empezando por eso, ¿sí? Ahora a nivel de fútbol profesional, año a año, es como, yo siento hoy que es como si quisieran acabar con el fútbol femenino profesional de a poquitos, como para que nosotras no hagamos mucho escándalo, realmente, pero yo creo que ya estamos en un punto donde yo no sé qué vaya a pasar del proyecto, porque siempre lo he dicho, nosotras somos afortunadas de estar en un proyecto como América que todo el tiempo nos ha sostenido, pero no sé cuánto tiempo vaya a sostener un proyecto, una institución, cuando hay una liga de un mes y medio, o sea, eso no lo sostiene nadie, porque sostener contratos todo el año de jugadoras que van a competir un mes y medio, eso, o sea, es ilógico pensarlo, el día de mañana quizás mucho nos vamos a quedar sin trabajo, eso no lo sabemos, al ritmo que vamos eso es lo que va a suceder, pero nos vamos a quedar sin trabajo y no solo nosotras, como dice Carmen, tantas personas alrededor del fútbol que están pudiendo llevar un plato de comida a su mesa, no estuvimos, digamos, entre comillas, tan mal el año pasado que fue el inicio de la pandemia, que fue tan difícil para los clubes, y ahora seguimos retrocediendo, yo creo que es triste, para mí es triste porque muchas de nosotras ya estamos más de salida, a nosotras no sé cuántos años nos queden de fútbol, no creo que vayan a ser muchos tampoco, y cada vez vamos más para atrás, teníamos mejores cosas cuando éramos aficionadas, no puede ser, yo creo que también nos hemos ganado un espacio como para que, digamos, tratemos el fútbol profesional de esta manera, porque no es solamente a nosotras, como te digo, muchas personas viven de esto, vivimos de esto, y me da tristeza que las peladas se vayan tan jóvenes, que no hagan su proceso, que acá no les podamos brindar ni siquiera la posibilidad de debutar, la posibilidad de empezar a formar una vida a través del deporte, porque no es más que eso, más allá de fútbol es poder formar una vida a través del deporte, que ese sea el deporte que nos gusta, pues maravilloso, pero acá no tenemos ni cómo brindarles esa posibilidad, ahora las niñas cada vez se van más jóvenes, y pues con justa razón, ¿no? Con justa causa, acá no tenemos nada que brindarles. Cata, ¿ustedes creen que lo que se han ganado ha sido más bien, digamos, por ustedes mismas? Porque yo me acuerdo que antes del título del Huila de Libertadores, Liga Femenina no iba a haber, lo que pasa es que era una vergüenza que el campeón de Libertadores no tuviera una liga competitiva donde jugar, y creo que por eso terminan forzando la liga de ese año. Y después han habido como circunstancias que ustedes mismas han hecho y han forzado que la liga exista, pero parece que no hay un convencimiento real del por qué y para qué hacer el fútbol femenino. No es que si hubiera un convencimiento real, esto estaría mejor, efectivamente. Es más, la liga inició, la liga profesional inició porque la selección venía de dos años consecutivos clasificando a citas demasiado importantes, a dos mundiales seguidos, a dos Juegos Olímpicos seguidos, y se creó la necesidad de, más no porque estuvieran convencidos de que el fútbol profesional femenino colombiano fuera el camino. Y año a año se han dado circunstancias para que, digamos, la obligatoriedad de ellos sea mayor. Pero ¿por qué hay un convencimiento? Ni siquiera, ni siquiera de los que dicen ser dolientes del fútbol femenino en Colombia. Porque los que votan por los sistemas de campeonatos son los presidentes de los clubes. El año pasado, Di Mayor sacó pública una propuesta de campeonato donde se jugaba todos contra todos. Y los mismos presidentes sacaron propuestas para que la liga se hiciera mucho más corta. Ahora, yo no me quiero imaginar si en una liga de dos meses, nosotras para llegar al final tuvimos que jugar tres partidos en una semana. Yo no me quiero imaginar en un mes y medio qué va a pasar. Entonces vamos a jugar todas las fechas, ¿cómo? En una semana vamos a jugar cuatro o cinco fechas. Entonces nos van a dar menos de doce partidos. Es que yo no sé dónde van a meter doce partidos. O ahora no sé cómo va a ser. ¿Un cuadrangular como hacían las prelibertadores? O sea, no puede ser. Sigue siendo una limitante para nosotros las libertadores. El sistema de campeonato de nosotros tiene que cambiar. No puede ser que el que se clasifique de ese año tenga que ir a esa Copa Libertadores. Porque siempre va a ser una limitante. ¿Listo? ¿Que se empiece en julio? Bueno, listo. Hombre, hagámoslo. Pero que sea de julio a diciembre, por lo menos. Pero de julio a septiembre cuando empieza la Libertadores no hay tiempo de nada. Y además, ¿se termina la liga? ¿Y cuánto tiempo hay para inscribir los clubes a Libertadores? Una semana. Y a nosotros ya nos pasó. La primera vez que fuimos a Libertadores. En una semana no alcanzamos a inscribir todo el equipo. Nos tocó dejar dos jugadoras por fuera por la inscripción. Entonces todo lo hacemos como toque y como quede. Si nosotros fuéramos un sistema de clasificación con un año de anticipación, no tendríamos la limitante de Libertadores. Porque ya sabríamos a ese año quién va a acudir a la Copa Libertadores. No hay ningún problema. ¿Qué tocó un julio? Bueno. ¿Cuál es la otra limitante según ellos? Los estadios por Copa América. Carmen, dígame si le miento. Nosotras crecimos jugando en canchas, hombre, que no tenían ni porterías. Ahora sí nos dicen a nosotras que para poder jugar la liga profesional larga, mientras pasa Copa América tenemos que ajustarnos a cierto tipo de escenarios. Entonces, créeme que no hubiese ningún problema. Créeme que nosotras nos adaptaríamos por tener un fútbol profesional mejor. Además, todos los estadios van a estar ocupados. No creo. No creo. No, además creo que los barrios tienen excelentes escenarios deportivos y sería genial llevar el fútbol femenino también a los barrios. O sea, no va a haber excusa de nada. Claro, negra. Y otros municipios aledaños a la zona. O sea, no creo que sea una limitante tampoco. O sea, para mí son excusas que ellos mismos están poniendo y limitantes que ellos mismos están poniendo. Ahora, busquemos soluciones. Si se tiene que buscar soluciones, busquemos soluciones. Como jugadoras tenemos que aportar esa búsqueda de soluciones. Lo hacemos. Lo que tengamos que hacer. Nosotras como jugadoras estamos dispuestas a dar nuestro granito de arena en lo que toque. Así no sea nuestro rol. Yo creo que cuando uno está construyendo un proyecto, uno a veces tiene que dar más de lo que realmente le toca. Hagámoslo. Pero que haya voluntad de todas las partes. ¿Sí? Porque si no, no va a ser posible hacerlo. Claro. Y en medio de todo ese proceso, Carmen, y si Catalina también me lo quiere responder, es totalmente válido. En medio de todo ese proceso, en medio de toda esa lucha, ha habido jugadoras que por estar en medio de esa lucha han quedado por fuera hasta de procesos de selección colombiana. Hoy ustedes dos, que como bien lo dicen, está más cerca al final de su carrera que otra cosa y que son las líderes, por lo menos aquí en la región de los equipos de fútbol, ¿sienten miedo que por toda esta lucha lleguen a quedar por fuera de procesos internacionales? No, mío. No, de qué. No, uno cuando... Yo no he sido y nunca me he caracterizado por ser polémica o entrar en discusiones que no... No, realmente para mí no tienen sentido. Pero es que si no somos nosotras, ¿quién lo va a ser? Si nosotras no somos las que jalamos las niñas y los procesos de las niñas que vienen detrás de nosotros, entonces, ¿quién lo va a ser? Y si por eso quizás va a haber algún veto, a mí realmente me da igual. Yo creo que yo en selección he dado lo mejor y todas hemos dado lo mejor y hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y hemos alcanzado cosas que nos hemos propuesto en su momento y que aún tenemos mucho por dar. Pero si fuese así, no. Realmente yo no tengo ningún temor. No sé cómo funciona el tema de los vetos porque en algún tiempo se dijo de Daniela que había un veto para Daniela por lo que pasó en su momento. Y Daniela volvió a la selección. Yo creo que eso es un tema de entrenador. ¿Sí? No creo, no creo que si un entrenador la pide y la respalda, vaya a haber algún problema. Porque es que tiene que haber un respaldo de un entrenador. Porque si no hay un respaldo de un entrenador, vos como jugador, ¿qué puedes hacer? Es que en última, el que te convoca... Y quiere respaldarle el mismo fútbol femenino. Pero eso ya es a gusto de los entrenadores. Si a mí el entrenador me dice, yo no te voy a llamar, Catalina, porque es que vos a mí no me gustas como deportista, decime qué puedo hacer yo. Me puedo parar en las pestañas, pero bueno, ahora, si por lo que yo estoy haciendo o por lo que estamos haciendo no vamos a volver a un proceso internacional, no importa. A mí realmente no me da miedo eso. Me da miedo que el fútbol femenino en Colombia se acabe. No quiero que el fútbol femenino en Colombia se acabe. Me parecería triste que cortáramos un avance como el que hemos tenido y seguir sacando jugadoras que han salido de esta liga y de los procesos mal llevados de esta liga. Ahora no quiero saber qué va a pasar con una liga bien estructurada, tanta y tanta calidad y tanto talento que hay en Colombia. Tendríamos unos procesos de selección maravillosos. Entonces, realmente, temería y ni temería, pero me dolería en el alma que se cortara el proceso de tantas niñas con tanto talento que quieren llegar a ser como nosotras. Eso sí me dolería. Que me sacaran de una selección. Bueno, ese es el rol que nos tocó asumir hoy en día. Está bien, lo asumo. Sí, yo creo que el único temor que hay es la nueva generación que está y que viene. Es un talento impresionante que a pesar del poco apoyo que se tiene, esas niñas, usted le ve unas cualidades incondicionales para jugar en el exterior, pero obviamente tienen que hacer un buen proceso acá en Colombia. y obviamente lo que no queremos es que esos cambios se limiten para ellas. Venimos peleando durante muchos años y así como muchas que empezaron a jugar al fútbol femenino nos abrieron las puertas acá a nosotras, eso es lo que nosotras pues buscamos a la nueva generación para que no la cierren, para que ellas también en unos años puedan vivir del fútbol femenino. Eso es lo que buscamos y nos vetan o eso es lo de menos. Creo que hemos hecho una carrera deportiva demasiado grande, hemos dejado un legado demasiado gigante para esto, entonces creo que estamos buscándole espacio a la nueva generación. Cata y Carmen, esta para las dos. Ustedes han, se han ganado un territorio muy importante porque es que hoy he escuchado las declaraciones en algún medio nacional del presidente de la DIMAYOR que para mí entra en un contrasentido tremendo porque cuando yo recuerdo los últimos partidos con público de la Liga Femenina tanto el Deportivo Cali como el América de a poco ustedes iban ganando mucha gente que ya iba a ir a verlas y eso pasa en masculino como pasa en femenino que obviamente al término de la Liga pues eso tiene capta mucha más gente porque se vuelve mucho más interesante no es un tema de género en este caso pero a veces yo escucho a la gente decir que es que no tiene el mismo interés cosa que es mentira porque nosotros hemos estado de cerca del fútbol femenino hemos visto a la gente como le gusta el fútbol femenino ¿les parece a veces un contrasentido lo que se dice alrededor de que es que no no es el mismo interés que es que no es lo mismo sabiendo que eso ustedes han demostrado que no están así quien quiera empezar si quiere Carmen empezamos con ella bueno eso me hizo acordar cuando inició pues la Liga la Liga masculina al principio su historia lo dice que a nadie le gustaba el fútbol masculino ni siquiera iban al estadio cuando con el tiempo de que empezaron como que a meterle a inyectarle de verdad en la parte económica al fútbol masculino empezaron a verse los resultados y eso es lo que necesitamos ahorita nosotras en el fútbol femenino que inviertan en la parte económica que hagan una estructura sostenible y créanlas que la gente se enamora del fútbol femenino ya se ha demostrado que con el apoyo o con el poco apoyo que hemos tenido hemos llenado el estadio aquí en Colombia la gente le gusta el fútbol femenino es más es tanto que que hemos enamorado a la gente que ya te reconocen muchas personas que de pronto no te veían así como que como lo explico a lo mejor hasta la paloma bueno si como referentes en la calle entonces uno dice está valiendo la pena el fútbol femenino si nos conocen ya sea por por medio de 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 los medios de las redes sociales que hemos tenido gran acogida y es falta de la de la parte económica es así como empezó el masculino que a nadie le gustaba hay que seguir enamorando a la gente y obviamente hay que mejorar en los medios de comunicación más importantes que es rcn caracol que aunque sea muestren los goles de la liga femenina porque es que ni siquiera lo muestran entonces en muchos lugares en muchos rincones de de colombia no nos conocen todavía entonces la gente como es no es tan visible entonces la gente como que es un poquito esquiva pero es normal creo que el fútbol femenino ha de que de que hablar no solamente acá nacional sino también internacional con la selección colombia hemos ganado cosas importantes que si me y me atrevo a decir que la selección femenina ha ganado títulos más títulos que la masculina y eso no quiere decir que es que ellos porque compiten más o la liga de ellos es más competitiva quiere decir que es más difícil no eso es igual por igual creo que si nosotras tenemos un gran apoyo vamos a ir a participar en mundiales juegos olímpicos no seríamos como las acompañantes sino que vamos a dar de que hablar tenemos un gran talento que debe ser potencializado y no dejarlo caer precisamente acá estoy leyendo lo que yo no había visto que él había hallado declaraciones después de su dice que su polémica dice el asunto es de calendarios cruzados un asunto de pandemia un asunto de recursos la idea es que las jugadoras tengan garantías pero no ha sido posible ahora yo le devuelvo la pregunta y cuando presentaron a Bet Playco como como principal patrocinador de la liga femenina ¿qué pasó con ese patrocinio? me supongo yo que para que una empresa como Bet Play apoye el fútbol femenino hay que presentarle proyectos estructurados ellos tampoco van a querer patrocinar una una liga donde ni siquiera hay un proyecto porque si hubiese un proyecto no creo no creo que se bajaran del bus no creo ahora si no está hoy es porque se bajó supongo yo porque no volvieron a hablar de Bet Play entonces los recursos el ministerio siempre ha estado para nosotros ahí también hay recursos ¿sí? nosotros no estamos exigiendo o no hablemos de exigencia nosotros no estamos pidiendo que esto sea igual al masculino pero por lo menos que tengamos un trabajo digno es que ellos creen que nosotros estamos pidiendo ganar millones de millones y tener miles de cosas no nosotros simplemente queremos tener trabajo y ser felices a través de lo que hacemos los hinchas los hinchas son apasionados por su equipo sea masculino sea femenino año a año a pesar de que esto ha ido en una involución año a año son más personas las que nos siguen nos escriben nos reconocen están pendientes de nosotros les duele lo que pasa con nosotros quieren estar pendientes de lo que pasa público para el fútbol femenino hay y puede haber mucho más las jugadoras las jugadoras también tenemos mucho que evolucionar las jugadoras tenemos mucho que aprender aún las jugadoras nos tenemos que aprender a comportar tenemos que aprender a trabajar mejor a ser más profesionales cada día a saber y entender que si esto es lo que nosotros queremos hacer el resto de la vida pues vamos a tener que ser coherentes con lo que queremos hacer porque vuelvo y repito esto no depende de una sola persona o de una sola entidad esto depende de absolutamente todos de absolutamente todos no creo que no podamos hacer una alianza entre no sé entre entes territoriales nacionales gubernamentales ministerio di mayor federación porque federación recibe recursos de fifa que se pueden invertir paz que hay que presentar proyectos y proyectos serios para que eso lo podamos sostener no creo que no lo podamos hacer vuelvo a lo mismo es falta de interés de todos de absolutamente todas las personas que componen nuestro medio ¿sí? todos nos tenemos que comprometer con esto porque no va a ser posible que una sola persona quiera o que una sola entidad quiera empresas que han querido patrocinar esto te puedo asegurar que no ha sido una y no solamente ha sido webplay muchos han querido montar al bus cuando empiezan a poner tanta traba cuando empiezan cuando no salen proyectos cuando es que es una cosa es que es la otra es que las canzonas son ellas es que no se cae todo ahora mi invitación trabajemos pero trabajemos de verdad señor Jaramillo trabajemos ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? nosotros como jugadoras estamos dispuestas a hacer hagamos a los presidentes de los clubes díganos ¿qué hay que hacer? que en últimas ustedes son los que votan ¿qué hay que hacer? nosotros como jugadoras estamos dispuestas a dar nuestro granito de arena para que esto evolucione hagamos demos soluciones ¿sí? no crucifiquemos esto y dice el presidente Jaramillo que qué lástima que seguimos siendo las cenicientas bueno entonces ayúdenos a que debemos de ser las cenicientas si somos las cenicientas del paseo pues hagamos algo algo se tiene que poder hacer estoy convencida de que algo se tiene que poder hacer como decimos nosotras en nuestro gremio hay que buscarle la comba al palo pues busquémosela no más excusas busquemos las soluciones entre todos que nosotras estamos dispuestas a hacer nuestra parte y sabemos que también tenemos que evolucionar en nuestro rol de profesionales pero hagamos pongámonos a la tarea todos de hacer estamos dispuestas a hacerlo también Julián la de cierre sí voy a cerrar con algo que me parece muy importante que las dos han tocado y es todo el proceso que viene detrás de ellas y detrás de todas las que desde el 2011 empezaron a generar el fútbol cuando les empezaron a decir las superpoderosas si yo tomo la nómina de las 18 convocadas a la última a la última edición de Juegos Olímpicos 12 de ellas están jugando en el fútbol internacional hoy Catalina Uzme ya volvió Carolina Arias ya volvió y hay otras hay otro par por ahí que han vuelto y están jugando en el rentado colombiano o sea que si yo me devolviera casi que todas podrían haber estado jugando por fuera en el exterior ¿qué les dicen ustedes como referente a todas esas niñas que están dentro de sus equipos que ven a Catalina Uzme y a Carmen Rodallega como su referente su capitana y que ya hizo todo ese proceso internacional y que hoy ante la noticia de una liga de mes y medio ven más difícil y más lejos el poder igualarlas ¿qué han hablado? ¿qué han dicho internamente? ¿cómo están todas esas niñas que así y todo como lo decía Catalina siguen saliendo al fútbol exterior como ya se fue una de sus compañeras justamente esta semana y me sumo a lo de Carmen nosotros como medio de comunicación también tenemos responsabilidad y también tenemos que tocarnos para ayudar a que el fútbol femenino salga adelante Carmen bueno que yo siempre le digo a las niñas primero es que se deben mantener físicamente en sus condiciones para que puedan seguir soñando porque a veces Catalina ahorita lo tocó yo soy de una de jugadoras que hablo mucho sobre el profesionalismo porque algunas y así como pasa en el masculino no se comportan como tal y esto también hace que de pronto no nos vean como nos tienen que ver yo a las niñas siempre les digo sigan trabajando tengan paciencia que las cosas se van a dar es mantenerse que a veces el mantenerse puede que como ellas son tan jóvenes salgan más rápido al exterior ahorita con las oportunidades que hay que de pronto en los años que yo inicié así también jovencita no tuve tantas oportunidades para salir y ahorita que hay tantas creo que lo más fácil es de ellas seguir manteniéndose trabajando que si no pueden jugar liga femenina colombiana creo que va a haber otro país que si las va a aprovechar su gran talento simplemente yo les digo que sigan soñando que sigan trabajando no solamente por ellas sino por las otras niñas que también vienen atrás de ellas porque ahorita vemos en escuelas de formación niñas de 5 años niñas de 5 años 6, 7 años entonces el fútbol femenino ha tenido una acogida muy grande aquí en Colombia pero lastimosamente desde la cabeza que es la federación y la de mayor no tenemos torneos de divisiones tempranas sub 15 sub 17 sub 20 que sería un torneo nacional para seguir fomentando y visualizarlas a ellas para que lleguen a la liga profesional en cuanto a la liga local es es muy poco lo que se ve porque tampoco hay torneos de que sean largos como para que ellas se mantengan estén ilusionadas en querer ser alguien jugando al fútbol entonces hay que reestructurar yo creo que desde la liga local para que todo se vea reflejado en ellas más adelante hay que seguirle apostando seguirles cambiando la mentalidad a las niñas y obviamente seguir tocando puertas hasta que las cosas que digamos que yo siempre una de las que digo que me encantaría ver esa nueva generación desde una tribuna o por qué no también pues dirigiéndolas viéndolo como han crecido y todo lo que ha evolucionado el fútbol acá en Colombia esperamos que que este año se haga una liga larga y que verdaderamente la federación y la de mayor dejen de ponerle excusas para poder hacer una liga bueno yo creo que en ese sentido nosotras tenemos una gran responsabilidad si nosotras somos las referentes de esas niñas de 5 6 7 8 15 16 años que sueñan con lo mismo que nosotras y su referente y su modelo a seguir vamos a ser nosotras yo creo que es una responsabilidad bastante alta yo siempre he dicho que no hay mejor forma de enseñar que a través del ejemplo entonces creo que nosotras tenemos que ser muy responsables y muy coherentes entre lo que decimos y cómo nos comportamos qué hacemos cómo nos entrenamos creo que es supremamente importante esa coherencia ahora mi petición es que nos ayuden todos a ser coherentes porque no es coherente que yo le diga a una niña ey prepárate tenés que prestarle atención a esto mira que estás fallando en esto pilas con esto pilas con tus redes sociales mira lo que me da y la liga un mes y medio pues no es coherente que yo le esté diciendo todo un año a una niña que se comporte porque va a ser jugadora profesional cuando la liga es una recocha no puede ser no puede pasar entonces yo creo que tiene que haber coherencia de todo el mundo nosotros nos piden que nos comportemos jugamos un mes y medio digo que jugamos más no negra jugamos más cuando jugamos el aficionado eso eran unos potreros terribles que yo no me acuerdo pero éramos muy felices nunca tuvimos un peso eso es la realidad pero éramos supremamente felices viajamos en buses en buses yo lo hice sacar de circulación yo creo lo más viejo si se varaban se varaban nos tocaba bajar con nosotros o sea metían al gato el perro o sea eso eran los paseos de olla pero éramos felices si si por algún tiempo mientras la pandemia como salió a decir la pandemia los campeonatos cruzados si nosotras tuviéramos que volver de alguna forma no en las mismas condiciones de hace años porque no estamos en las mismas condiciones si tuviéramos que volver y retroceder un poco en ese sentido bueno hágale pongamos todo de nuestra parte pero hombre si yo le exijo a alguien algo es porque yo estoy dando eso o mejor entonces seamos coherentes todos si yo estoy diciendo que soy doliente del fútbol femenino hombre sea coherente si vos sos presidente de un club y decís ser doliente del fútbol femenino sea coherente entre lo que dice y lo que va a hacer allá lo mismo nosotras como deportistas si somos deportistas si estamos queriendo un fútbol profesional mejor con mejores condiciones comportémonos como tal si los de medios de comunicación les interesa tanto el fútbol femenino pues hombre compórtese como tal saque las noticias búsquenla búsquenla pase los goles haga todos nos tenemos que volver un poquito más coherentes más coherentes no ser tan acomodados porque todos nos acomodamos que yo dije yo hice yo hago pero al final no pasa nada si entonces yo creo que va a ser muy importante si va a ser muy importante que se le preste atención a los proyectos que se han presentado porque si se han presentado proyectos serios estructurados con proyección no solamente no solamente a 2020 21 22 24 25 26 con forma de sostenibilidad y que ha pasado con ellos pregunto que ha pasado con ellos y no solo ha sido un proyecto han sido varios proyectos que ha pasado con los proyectos entonces a eso voy no más excusas hay que tener coherencia si dice que le interesa realmente el proyecto del fútbol femenino bueno busquemos la forma de sacarlo adelante busquemos la forma de hacer las cosas posibles de que hay cómo hacerlo posible te lo aseguro que sí te lo puedo asegurar pero tiene que ser de parte de todos y todos aportando lo mejor en cada especialidad coherencia esa es la palabra final con la que cerramos y hacemos esa reflexión y por demás que a todos decirles de que tomen esto muy en serio porque creo que cada día más las aristas que hay en el fútbol femenino se acoplan un poquito más las jugadoras dando lo mejor de sí a veces jugando hasta las 12 del mediodía que yo no veía eso en el fútbol colombiano hace como 20 años pero ellas lo han hecho bajo un sol implacable ahí han estado bajo un aguacero torrencial ahí han estado los medios de comunicación nos hemos ido sumando con todas las restricciones que incluso los medios oficiales nos colocan porque vaya que nos pillan con una cámara tomando una foto de la tribuna occidental a ver qué nos pasa pero nos hemos ido sumando faltan ustedes ustedes los que son cabezas de esto ustedes los que pueden hacer mucho más y el llamado desde este humilde medio es que por favor se unan a esta rueda que ya ha venido engranando que ha venido cogiendo cada vez más fuerza juntamente con los hinchas que también se ven más interesados pero definitivamente que con la oposición de ustedes va a ser muy complicado Cata muchas gracias a ustedes muchas gracias por abrirnos este espacio por creer de alguna forma en el fútbol femenino y tengo una última invitación y es que no podemos desfallecer tenemos que seguir creyendo en que es posible y que vamos a sacar adelante este proyecto que no ha sido fácil ni va a ser fácil pero de que lo sacamos adelante lo sacamos adelante gracias Carmen muchas gracias también por estar aquí no gracias a ustedes por la invitación por el espacio ustedes son los que nosotras necesitamos para que esta información también llegue a muchas personas que de pronto están en su trabajo están haciendo otras cosas pero gracias a ustedes y por apoyar al fútbol femenino bueno muy bien Julián gracias también por estar con nosotros en ese tiempo Juanse un abrazo a usted un abrazo a Carmen un abrazo a Catalina y por supuesto el mensaje para ellas es gracias por el contrario ustedes dos por no rendirse por seguir luchando por seguir poniéndose la cinta de capitán así no tengan puesto el uniforme porque son las que terminan llevando el barco para adelante y que hoy necesitan a esas capitanas de todo el fútbol colombiano y de las que están por fuera para que esto salga adelante nosotros vamos a estar comprometidos vamos a estar ahí poniendo nuestro granito pero de verdad así como se lo he dicho a Carmen cuando la tengo en mis redes sociales ustedes son un ejemplo y gracias gracias por no dejar perder el fútbol femenino y a usted también como seguidor de Tiempo de Lincha le invitamos a que comparta esta entrevista que opine de ella que la haga cada vez más viral porque también la necesitamos a ustedes para que esta realidad pues para que esto sea una realidad y no simplemente una quimera como ha sido estos años de simplemente pañitos de agua bueno bueno gracias por conectarse con nosotros nos vemos en un próximo video soy Juan C. Cortés y esto es Tiempo de Lincha que estén muy bien hasta pronto y esto es Tiempo de Lincha y esto es Tiempo de Lincha y esto es Tiempo de Lincha